El pasado 3 de septiembre se aprobó en el plenario del Senado del Parlamento por unanimidad el proyecto de ley de diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Luego de un constante trabajo de 11 años realizado por la Fundación Diabetes Uruguay, se logró que todos los partidos políticos, así como el Ministerio de Salud, se sensibilizaran con la necesidad urgente de la actualización de la Ley de Diabetes que estaba vigente desde 1971. Esta nueva ley garantiza los derechos de las personas con diabetes en los diferentes ámbitos de su vida, tanto laboral, de estudio y deportivo, asegurándole el derecho a atender durante la jornada de trabajo, estudio o deporte sus necesidades alimentarias, de control o administración de medicación y también eliminando la discriminación laboral existente durante décadas para las personas con diabetes en el ámbito laboral. Además, se especifica que las personas con diabetes en situación de vulnerabilidad social y económica accederán a una alimentación saludable a través del Instituto Nacional de Alimentación. Para conocer más detalles de esta ley, recibimos a Giselle Mosegui, presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Muy bien, y le damos entonces la bienvenida a Giselle. ¿Cómo andás, estimada? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, bien, muy bien. Bienvenida, bueno, felicitaciones. Sé que es muy importante la aprobación de esta ley que deroga la anterior, ¿no? No es una modificación, sino que deroga la ley de la que hacía mención el informe y hay una nueva ley. ¿Por qué es importante? ¿Qué contempla, más allá de algunas cosas que se mencionaron en el informe de arranque, esta ley? Es muy importante con respecto a lo que son los derechos de las personas con diabetes. Entonces, en ese sentido, le va a dar un respaldo legal a las personas con diabetes a, por ejemplo, poder acceder y hacer su tratamiento en todos los ámbitos, laboral, escolar, deportivo, que muchas veces hoy eso no se está pudiendo hacer. Poderse dar la insulina en el momento que lo necesita, controlarse, hacer una colación. Entonces, eso es muy importante para lo que hace a la calidad de vida de la persona, poder hacer el tratamiento. ¿Y por qué no estaban esos espacios dados per se? Lo mejor, obviamente, es que haya un marco legal. Pero decís, bueno, muchas veces las personas no podían administrarse la medicación cuando lo necesitaban, los niños en las escuelas, hacer la colación, etc. Hay casos, conocen muchos casos, donde ¿por qué motivos la gente no lo podía hacer? Yo creo que uno entiende como decir, bueno, ¿cómo un jefe te va a decir no, no te puedo dar la medicación ahora? Y, bueno, porque eso te insume unos minutos de tu tiempo laboral y, bueno, dependía solamente de la voluntad del empleador. En lo que son los ámbitos educativos... Sí, ¿qué pasa con los niños? Bueno, eso es un tema complejo que, bueno, que también queda algo pendiente. Porque si bien en la ley está asegurando que los niños van a poder hacer el tratamiento en los centros educativos, los chiquitos que de repente no se pueden inyectar la insulina, que no se pueden controlar, con la normativa que tenemos en los centros educativos no está resuelto. Eso no está resuelto porque los maestros no administran medicación. Exacto. Entonces, queda pendiente ver cómo se va a instrumentar eso para que no suceda lo que hoy en día está pasando, que muchas madres, en general son las madres, que tienen que dejar de trabajar para atender a su hijo cuando está en esa edad escolar y tiene diabetes y, bueno, y tiene que controlarlo o inyectarse. Entonces, eso es algo a mejorar todavía. Pero bueno, hay que seguir trabajando. A mejorar, la ley, digamos, al respecto, ¿qué dice? Que el niño puede... Tiene derecho a hacer el tratamiento. No especifica ese derecho en qué consiste. Exacto. O sea, falta la reglamentación de la ley, ¿no? Que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública y, bueno, y vamos a ver cómo... Se pretende que prevea eso también. Claro. Eso va a tener que ser un trabajo en conjunto con ANEP. Porque, bueno, desde ANEP nosotros también hemos venido trabajando justamente en ese sentido porque vemos que la complejidad que tiene el poder hacer el tratamiento en los centros educativos. Y, bueno, y va a salir una normativa de ANEP informativa con respecto a lo que es la diabetes para los maestros porque los maestros tampoco saben sobre esta condición. No. Pero tampoco está contemplado ahí este tema, digamos, de, bueno, cómo se va a instrumentar el poder hacer el tratamiento dentro del centro educativo sin que tenga que ser la madre que tenga que dejar sus actividades para atender a su hijo. Sí, evidentemente lograr una solución para ese tema de los niños no va a ser tarea fácil, pero seguramente se logre. Pero se logra, y digo, en otros países sucede, no somos los únicos, ¿no? ¿Y quiénes son los maestros? Hay, por ejemplo, situaciones en que hay enfermeros comunitarios o puede haber también una situación en que se le dé cierta oportunidad al padre a que pueda tener horas disponibles de su trabajo para atender a su hijo en esas situaciones. O sea, hay que manejarlo. Hay que cotejar todas las posibilidades. Dentro de la ley, uno de los ítems que me llamó la atención es el tema de que se elimina la discriminación. ¿Qué quiere decir que por ley se elimine una discriminación? Porque en la ley actual el tema es que se está discriminando a las personas con diabetes porque dice que una persona por tener diabetes no puede hacer la carrera de aviación, ni militar, ni bomberos. Entonces, con esta ley dice que, bueno, que una persona puede hacer todo en la medida que su médico certifique que está apto para eso. Entonces, no hay ya la limitante y el no, podés hacer tal cosa solo por el hecho de tener diabetes. Entonces, en ese sentido, sin duda, porque, bueno, de eso sí también conocemos muchos casos en que querían ser piloto y no pudieron, que querían hacer la carrera militar y no pudieron y les afecta mucho, obviamente, a una persona que su vocación es hacer esa carrera y que por tener esta condición que no hizo nada malo para tenerla, le dijeran no. Ni siquiera una tarea administrativa dentro del aeropuerto pueden hacer. Entonces, es muy importante eliminar esta discriminación. Bien. De todas maneras, la ley, que sin duda es un logro y un gran avance, acabas de decir, por ejemplo, varios aspectos al respecto, no contempla, por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad de los tratamientos. Lo digo porque, por ejemplo, para acceder de repente a una medicación más moderna, con otras características, hay que acudir al Fondo Nacional de Recursos, que si uno reúne las condiciones necesarias, le da sin problema la medicación, pero no es para todos los diabéticos. Explícanos un poco. Sí, actualmente es así, o sea, hay tratamientos que están financiados por determinadas insulinas, que están financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, que no es para todos. Después hay otros, el acceso a nuevas tecnologías que hoy en día no están accediendo las personas con diabetes, como pueden ser las bombas de insulina o que van a llegar ahora a los sensores para el control de glucosa flash. Entonces, esas son cosas que quedaron en el camino, lamentablemente, que nosotros lo planteamos y lo solicitamos, pero bueno, no fue incluido lo que son mejoras en lo que es el acceso a nuevas tecnologías. O sea, que esa batalla la dieron, pero del sistema político no hubo aceptación. No, no, eso no hubo consenso, no lo logramos. Y bueno, tendremos que seguir peleando en el Ministerio de Salud Pública para ver de alguna forma, o sea, porque eso ya lo venimos peleando desde el Ministerio con estos pedidos, pero queríamos que de alguna forma estar con el respaldo desde la ley. Pero bueno, ya que no quedó en la ley, seguiremos batallando. Peléan los 11 años que lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo. Ya estamos entrenados. Obviamente tienen entrenamiento en la lucha. Otro de los puntos que me pareció más que destacables es el tema de la alimentación para personas con vulnerabilidad y situación económica que impida acceder a una alimentación acorde. Explícanos ese punto. Sí, eso es muy importante porque la alimentación es un pilar del tratamiento. Y cuando una familia está en una situación económica complicada, no está pudiendo acceder a esa alimentación saludable que se necesita para hacer el tratamiento. Entonces no está pudiendo acceder a calidad de vida y al derecho a la salud. Entonces es muy importante eso. Estamos expectantes también a ver cómo es que se va a instrumentar. A eso quería ir. ¿Cómo piensan que se puede instrumentar el tema de la alimentación? Sí, porque hoy en día si bien hay algún tipo de canasta desde INDA, pero bueno, es muy pobre realmente para lo que se necesita y no cubre las necesidades de lo que es el tratamiento de la diabetes. Entonces, bueno, confiamos y esperamos en que en ese sentido también se pueda avanzar. Bien, ¿cuándo se reglamentará? Tienen 180 días el ministerio para reglamentarla. Bueno, ¿te parece que nos volvamos a encontrar entonces cuando se reglamente a ver qué punto se fortaleció y cómo se solucionaron algunos temas que recién estábamos viendo que no son tan fáciles? Esperemos que sí poder lograr avances. El tema también importante de la creación de la Comisión Honoraria de Enfermedades No Transmisibles, que ese va a ser un ámbito para futuro poder estar ahí también presente, intervenir en lo que sean las políticas referidas a la diabetes y estas otras enfermedades. Así que bueno, confiamos en que se pueda ir mejorando. Bueno, felicitaciones y nos volvemos a encontrar en 180 días. Ojalá que sí, gracias. Nos vamos con Gaby ahora.